En el templo de Jerusalén, María, te pedimos la designación cristiana ante la voluntad divina. Tómalame tu mano para que no nos pierdamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y no se convocará hacia la tierra como el cielo. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bien fuerte, el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz al pueblo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz al pueblo. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Rey celestial, y Dios Padre poderoso. Señor Rey celestial, y Dios Padre poderoso. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Por tu inmensa gloria, por tu inmensa gloria, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, el Señor del milagro, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.